Señor, Tú nos dices por medio de Tu Palabra, en Apocalipsis 22.17, El Espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que escucha debe decir, Ven, que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente el agua de la vida. Yo soy, Señor, ese sediento, que quiere beber de Tu Divino Corazón, y calmar en Ti la sed más profunda de mi alma. Vengan a mí los sedientos, y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus temores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen, jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen, yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, yo quiero perdonar todos sus pecados, te dice el Señor. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados, yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, y misericordia, yo les mostraré. Yo tomaré su pecado, y en el hondo océano, lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante, yo la dejaré. Tú eres Señor, el agua de vida, vengo a beber de Ti, sabiendo que jamás tendré sed. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen, jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen, yo consolaré. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen, jamás tendré. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen, jamás tendré.